Se juega en Paraguay del 16 al 20, pero viajamos mañana, que sería jueves 12, a entrenar unos días con la selección y el 19 saldremos, creo. Vos venís de una experiencia inolvidable en Monte Carlo, en la categoría más chica. ¿Qué parangón se puede hacer con esta? Si es que se puede hacer algo en cuanto a tus expectativas y a lo que puede dar el equipo. Sí, ojalá sea como el año pasado, que el año pasado pude jugar bastante y salimos campeones. Y este año creo que son uno o dos equipos más que se presentan y vamos a tratar también de salir campeones, ese es el objetivo. Izaku, ¿cómo viene el semillero de la selección en esta categoría? ¿Está para repetir el título del año pasado? Sí, no sé con qué nos vamos a encontrar, pero nosotros estamos en un buen nivel, me parece, y vamos a tratar de luchar todo lo que se pueda para tratar de salir campeones. ¿Cuál va a ser tu rol en el equipo? ¿Posición? ¿En qué posición te tiene pensado el entrenador? Y como el año pasado, que sería extremo derecho. Creo que tengo posibilidad de ser titular, pero no sé todavía, no se sabe. ¿Y cómo viste tu evolución en este año? Porque bueno, un año no suele ser demasiado tiempo en la carrera de un deportista, pero para un chico que recién empieza, un año es mucho tiempo. Sí, la verdad que tengo un logro importante porque el año pasado yo era, de menores, era de la categoría más grande, porque era 2000-2001. Y este año es 99-2000 y entonces quedar es un logro bastante importante porque están los 99 que serían los más grandes y yo quedé con ellos. ¿Y cómo ves tu juego? No, mi juego bastante bien. Creo que me mantuve y tal vez mejoré un poco. ¿Creciste? ¿Notás que hay algo diferente? ¿Que le aportaste cosas? No, muy diferente no. Pasa que este año también tuve bastantes torneos y eso ayuda también al roce y todo eso. Bueno, otra posibilidad de vestir la camiseta albiceleste. La sensación, me imagino que más allá de que se repita, que para vos no sea una novedad, debe ser siempre igual, ¿no? Sí, siempre igual, siempre es un orgullo vestir la camiseta de Argentina y bueno, como el año pasado, vamos a tratar de dar todo.